Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Dios te olvide Entre el amor y el desamor Se me ocurrió Entre los dos Faltaba vida Tal vez color Faltabas tú Faltaba yo Y me inventé Un ideal Alguien en quien Poder soñar Y desde entonces Te sigo infiel Solo en mi mente Y no en mi piel Un hombre secreto Un hombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede ver así? Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire Dibujarte un olor Siempre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras con tus sentimientos Y en el sutil abrazo de leto Si sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Que bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios De agua apasionada Para que te dejamos Sueños de la nada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Que bien me hace amarte Ah, la-la, la-la, la-la-la Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Ay, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegada la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!